¡Vive! ¡Vive mejor! Después de escuchar las recomendaciones en cine de Gabo Centeno y Pau Reyes, nos vamos con nuestro tema del día y antes de presentar a nuestros invitados, vamos a ver esta cápsula, esta información acerca de los cuidados de la piel. La piel es una parte sumamente importante de nuestro cuerpo, la cual necesita de los mejores cuidados existentes, ya que regula la temperatura, almacena energía, aísla el cuerpo del exterior y las radiaciones ultravioleta. Además es esencial para la protección de hongos y bacterias. La mayoría de las personas inconscientemente limpian y cuidan su piel. Al adquirir productos para este fin no toman en cuenta su estilo y ritmo de vida. Incluso ignoran y desestiman los beneficios que aporta cada ingrediente activo. De hecho hay quien necesita atención especializada para problemas crónicos o agudos y no acude de inmediato al dermatólogo, sino hasta que su piel ha sufrido un daño superior. La limpieza cutánea no debe hacerse con cualquier producto existente. Algunos son muy agresivos que arrastran con todo, desde bacterias, hongos, suciedades e impurezas, hasta con las defensas naturales de la piel como el manto ácido, haciéndola vulnerable a la irritabilidad, a las alergias, resequedad e infecciones. Vayamos con el doctor Roberto Mares, nuestro especialista en el tema, quien nos hablará más sobre este asunto. Bueno, pues ahora sí, presentamos a nuestros invitados, a la doctora Amelia Morales Toquero, es dermatóloga y también, por supuesto, como todos los viernes, al doctor Roberto Mares, cirujano plástico. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La piel, ¿qué tan importante es el cuidado? Que no le pongas mucha atención, ¿no? A lo mejor nada más con crema y ya. Sales de tu casa, cremita y ya. Y el órgano más grande que tenemos es la piel y hay que tener cuidado con ella y el aseo es un punto importante, lavarnos nuestra cara dos veces al día. Pero a veces nada más decimos cuidados de la piel y nos vamos directamente al rostro y no es cierto. O sea, es el cuidado desde los pies porque eso a veces también, la piel de los pies está espantosa. Es cierto, es importante secarnos los pies, es importante evitar el uso de tenis prolongado únicamente para hacer actividad física porque puede dar piel a pradecimientos como el pie de atleta, tan frecuente en adolescentes. Y de ahí vamos al pie y vamos subiendo. Ajá, vamos subiendo. ¿Cuáles son los cuidados más para arriba? Exacto, ¿cuáles son los cuidados así? Los más comunes, bueno, todo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es lo, como que los tips que tenemos que hacer y no podemos salir de nuestra casa sin eso? El baño, diario. Ok. Breve, evitando agua caliente. ¿Por qué el agua caliente no es buena para la piel? Te puede generar resequedad. Y si después utilizas crema humectante aún así. Es un punto importante y necesario. No, pero es importante desde el baño llevarlo a cabo con agua fresca y sin frotarnos unos diez minutos, salir del baño, secarnos gentilmente, toquecitos con una toalla agradable. Se lo de las de acá. Exactamente. Oye, y entonces las personas o nosotros que estamos en un medio médico que a lo mejor no nos da tiempo ir a la casa, normalmente vamos a un club a lo mejor, hay mucha gente que nos metemos al vapor, hay mucha gente que vemos que realmente al lavarse la piel tienen mucha fricción. ¿Eso es bueno o es malo? No es recomendable. Los hombres realmente no nos ponemos crema. Entonces, ¿qué tanto es bueno poner? Es necesario, es necesario ponernos crema, no es recomendable estar mucho tiempo en el vapor y humectarnos inmediatamente y no frotarnos. A largo plazo puede generar hiperpigmentación. Frotar a la hora de, entonces, ¿cuál es la manera correcta o con qué estaría bien lavarnos el cuerpo? Con la fuerza de nuestras manos, gentilmente, es más que suficiente. De manera natural hay una descamación con la cual no tenemos que precipitarla con zacates o herramientas que generen fricción en nuestra piel. ¿Y qué tipo de jabón? ¿En eso no hay restricción? Blancos, neutros, sin perfumes. ¿Los jabones líquidos no son recomendables? Sí, sí, sí es neutro, es una buena opción, pero de preferencia que sean sin aroma. Mira, este, bueno, nosotros hemos visto mucho tipo de jabones, desde pastillas a líquidos, y hay muchos que te dicen, este jabón es para activarte, este jabón te da a lo mejor más fuerza, este, esta de jabón te reafirma la piel. Este, venden jabones, a lo mejor productos milagro, que muchas veces la gente compra por el comercial. ¿Qué tanto de estos productos milagro de que te frotas este jabón durante el baño y te quema la grasa? ¿Qué tanto es conveniente? ¿Te quita la celulitis? ¿Funcionan o no funcionan? Normalmente lo de la publicidad no tiene la suficiente base científica, es importante acudir con nuestros especialistas para que nos orienten, ahora cada paciente es diferente, es individualizado el tratamiento, de manera general podemos decir jabones blancos y sin aroma, y hablando de reafirmar la piel, pues ejercicio, dieta, no todo dejarlo a los productos. Claro, exacto. Ahora, doctora, algo también muy importante es, bueno, el cuidado de la cara, ¿no? O sea, siempre cremas, este, el protector solar que dicen carácter. Porque ese es lo más expuesto, ¿no? Exacto, que aunque ni salgas de tu casa, hasta la luz, ¿no? Tienes que ponerte un protector solar. Sí, de hecho, dicen, nuestra tarjeta de presentación, y no tenemos la cultura que desde la edad pediátrica en niños, pues tener la educación de cuidarlos ante el sol, porque a futuro, hasta en un 80% le puedes controlar arrugas, manchas, desde pequeños tener esa cultura, entonces, y al principio del programa, observé que estaban diciendo, regresamos a clases y está nublado, pero eso no importa, no es limitante para tener la costumbre del bloqueador solar. Y es muy importante que tengamos en cuenta que siempre se tiene que tener este cuidado, porque a lo mejor muchas veces las mamás dicen, vamos a la playa, y ahí sí unto al niño de bloqueador, ¿verdad? Sí, pero no se da, pero llegamos a la vida normal y entonces creen que ya no es necesario. Es correcto, es correcto. Oye, un mito, bueno, este, mito y una realidad, cuando van los niños de vacaciones, hemos visto muchas veces que los niños, este, ponte esta camisa y le ponen una camiseta blanca, de esas de, por debajo de la ropa, para que no se queme. Bien, este, ahorita que ya regresamos, ahorita a clases, pero tú, ¿qué recomiendas en vacaciones? Mucha gente ocupa aceites, este, filtro solar, a lo mejor del 2, bueno, es protección solar del 2, del 4, ¿tú qué recomiendas para las vacaciones, para los niños principalmente y para nosotros los adultos? Filtro solar del 30 como mínimo. Ok. Uso frecuente del bloqueador, por lo menos cada 4 horas. Perfecto. Alejarnos de la aplicación en los ojos. En algunas ocasiones el paciente dice, no me gusta, me irrita, se lo están aplicando de manera inapropiada. Claro. Hacerlo repetidamente, aunque esté nublado, los horarios son importantes. Procurar actividades antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Ajá. Las gorras, los lentes y ropa protectora, manga larga, en la manera de lo que sea posible, ¿verdad? Pero si vas a la playa, pues, procurar que sea fuera de los horarios que acabo de mencionar, pues, para que puedan disfrutar con el, menor daño a su piel. Ahora, los aceites, los bronceadores, todo eso, ¿dañan la piel? En algunas ocasiones el paciente puede darle alergia. No es recomendable que se pueda prestar a que te quieren hacer dibujos, tipo tatuajes o aceites relajantes. No, no es recomendable. Si es más, si estás en un tratamiento dermatológico, te puede dar rebote o te puede generar también hiperpigmentación. Aquellas señoras que están en tratamiento por las manchitas, pues, es muy importante, ¿no? Este, que sigan, nada más apeguen a las recomendaciones de su médico y no buscar la, o promover la automedicación. Exacto. Oye, una pregunta que la vez pasada que hablamos sobre cáncer de piel, este, uno de los grandes cirujanos clásicos en México, el doctor Abel de la Peña, comentaba, ningún bronceado es sano. Tú que, en tu opinión, y sabemos que aquí en Puebla muchas, este, chavas, este, mujeres, señoras, van a camas de bronceado o a cámaras de pintado de bronceado. Bueno, ¿qué es recomendable? Tú, ¿qué les recomiendas a ellas? Que no, que eviten. Eso está de moda, el verse sexy, el verse de un color... Con la di. Exacto, pero no es recomendable, es agredir a nuestra piel. Es mejor usar el bloqueador solar y exponernos al sol es bueno, unos tres minutos como mínimo, porque de platicar que también una de las funciones que tenemos es la producción de vitamina D y ayuda también a prevenir osteoporosis. Los extremos son malos, pero así es al extremo de buscarte el color perfecto, te puedes lastimar. Y si tienes lunares, antecedentes familiares, historia de que te has quedado dormido en la playa, te quemaste, pues le estás buscando el que a futuro, pues seas un candidato a cáncer de piel. Claro. Ahora, en el rostro, el filtro solar que debemos utilizar también debe ser del 30, ¿todos los días? Como mínimo, sí, pero como hemos platicado, es individualizado. Si tú tienes tendencia al acné o eres de una piel muy reseca, pues ya entrarán detalles que sería importante valorar para darte el apropiado. Pero así de medida general, yo les diría un nudo en 30, el ágita de los ojos, y úsalo frecuentemente, aunque esté nublado y aplícate en las orejas, es una nublada más difícil. En el caso de las mujeres que utilizamos, a lo mejor otra crema o el maquillaje o todo esto, ¿qué hacemos? Primero es el filtro y después podemos usar otro producto. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y no hay ningún problema cuando se mezclan? No, no hay ningún problema. O sea, hay que ponernos el protector cada cuatro horas, ¿no? Así es. O sea, que ya igual estemos maquilladas, pues, no, tantito protector. ¿Y es que te va a dar el sueldo? No. No, sí se recomienda. Sí se recomienda. Pero es ahí donde entran los detalles, que si tú te sientes muy pesada de la cara, muy oleosa, entonces probablemente te tienes que acercar para buscar el producto ideal y cosméticamente aceptable, que te sientes a gusto. Ya hay unos productos protectoros solares que son como si fuera maquillaje, que te lo puedes poner así sin ningún problema. Es cierto. O sea, son muy prácticos para las mujeres que sí cada rato, pues, si están maquilladas, pues, darte como un toquecito. Es correcto. O sea, así ya hay cosas muy prácticas. Es cuestión de tener un hábito y ya no lo vas a ver tan pesado. Ahora, en dado caso que no hayamos seguido estas recomendaciones y entonces nos exponemos mucho al sol sin ningún tipo de protección, empezamos a mancharnos porque eso es lo que viene después, ¿no? ¿Qué solución hay? ¿Se puede desvanecer esas manchas o ya nos quedamos así para toda la vida? Sí, sí hay soluciones. Hay métodos sencillos y hay procedimientos y dicha combinación podemos ofrecerle la solución en el paciente. Aquí implica qué tan rápido acude atención médica y cada caso es diferente, la distribución de las manchas, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, la automedicación. ¿Cuántas veces no vemos productos, quita manchas y el paciente busca lo fácil, lo que está a la mano? O el remedio de la abuela, ¿no? De antaño y entonces piensas que con eso. Pero no, o sea, realmente el daño puede ser mucho más grave de lo que creemos y entonces sí hay que acudir al médico. Doctor, las pecas ya por último es un síntoma de que ya es mucho sol y no nos estuvimos protegiendo. O sea, las personas que no tienen pecas y les salen. Sí, sí, es como tú mencionas. Pero las pecas finalmente es una predisposición que ya tenemos y entonces, pero es una piel predispuesta que si no tienes los hábitos a más temprana edad. Te van a salir. Exactamente. Perfecto. Y yo creo que Amelia es muy importante, aparte de toda la protección solar, el acné es muy importante, a lo mejor las mamás que nos ven tienen hijos adolescentes y están exactamente en la cumbre del acné. ¿Existe tratamiento para el acné? Sí, sí existe y se controla. En gran parte es por influencia hormonal, predomina en el grupo de adolescentes, en el autoestima afecta en gran medida en estos muchachos, las muchachas y con prácticas equivocadas de que me voy a dormir maquillada o todo el tiempo estar maquillada buscando cubrir las imperfecciones. Nomás cubren el poro y se hace ahí una complicación. Entonces, dentro de los mitos está ponte pasta de dientes, falso, te vas a irritar, te vas a quemar la piel. ¿Cómo crees? Me quemé, horrible. Y algo también importante, y todavía la fecha lo dicen, es que no tienen las suficientes relaciones sexuales y eso es falso, no tiene nada que ver relaciones sexuales con la negra de acné. Entonces, por favor, es una enfermedad y como tal hay que tratarla con el dermatólogo. Hay que cuidarse la piel porque es de lo mejor que tenemos, ¿no? Y vaya, está en todo el cuerpo. Oye, y Amelia, nada más para terminar, me tomé la libertad de invitarte. Gracias. Pero quiero darle a los pacientes que nos están viendo, ¿tienes alguna promoción? ¿Dónde te pueden ver? A lo mejor, porque el dermatólogo es como a lo mejor un dentista, un odontólogo. Siempre hay que estar yendo con él porque la piel es el órgano más extenso de todo el cuerpo. Quiero darte las gracias por la amable invitación. Muchas gracias, Mares. Y muy contenta de estar acá. Y claro que sí, estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles Puebla, de aquí del Estado Puebla. Estoy en el consultorio 230 y va a haber promoción para aquellas cinco primeras personas que se comuniquen al 3038318. Digan que me vieron en Vive Mejor y habrá descuento. Estoy en el Hospital Ángeles. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Amelia y doctor Roberto. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, claro que sí. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa porque pues todavía tenemos mucho más aquí en Vive Mejor.